...de nuestro día, justamente, hablando de este tema y hablando de la reunión que tuvo ayer la bancada colorada, le damos la bienvenida al diputado Felipe Esquipan y bienvenido. Un placer estar aquí, Ronald. Bienvenido. ¿Cuál fue el tono de la reunión de la bancada ayer? ¿Va a haber acuerdo con el gobierno? Yo creo que sí. Nosotros tenemos el propósito de que haya reforma de la seguridad social. Lo tuvimos desde que empezó el debate, que empezó con la LUC, recordarán. Cuando se creó la comisión de expertos, allí trabajamos muchísimo con técnicos de primer nivel, como Renan Rodríguez, Ariel Labrie, entre otros. Y desde un primer momento nosotros manifestamos la necesidad política de que este gobierno encarara el asunto, tema que había sido postergado por otros gobiernos. Pero hay dos elementos que eran absolutamente incontrastables en cuanto al análisis. En un país en donde, afortunadamente, la gente cada vez vive más, eso es producto que ha mejorado la calidad de vida y, por tanto, durante más tiempo va a haber que pagar jubilaciones. Y en donde cada vez hay menos nacimientos, o sea, va a haber menos cotizantes, menos trabajadores, es absolutamente necesario reformar la seguridad social. Plantear otra cosa es ciertamente demagógico. Obviamente, estas cosas no son populares, no es una reforma popular. A la gente no le gusta trabajar más, pero es una cuestión de responsabilidad y es una cuestión de poner a resguardo la jubilación de nuestros hijos y de nuestros nietos. Por eso nosotros desde un primer momento fuimos claros, fuimos categóricos, cuando había algunas dudas en la coalición sobre si era conveniente políticamente o electoralmente encararlo en el tercer y cuarto año de gobierno este asunto. Nosotros dijimos que lo primero era la responsabilidad que tenía que asumir este gobierno y que eso la gente lo iba a valorar. Y por eso siempre fuimos partícipes de avanzar en este asunto y lo somos hoy incluso ante este nuevo escenario que se ha abierto. ¿Ayer llegaron a un acuerdo en cuáles van a ser las medidas que le van a presentar a la coalición y al gobierno? Hay un acuerdo del Partido Colorado, de todos sus senadores y todos sus diputados, que seguramente en las próximas horas se formalice a través de una reunión que se le va a solicitar al presidente de la República y a la vez se le va a remitir a los otros partidos de la coalición el documento con las propuestas para que también lo considere. ¿Se puede decir cuáles son esas propuestas? No, no se puede decir porque justamente no queremos enterarnos o que otros se enteren por la prensa de las cosas que nosotros proponemos. Nos parece que lo mejor es que el presidente de la República se entere en la reunión del documento que se le entrega. Por eso ayer en la bancada pedimos especial cuidado y se ha mantenido hasta el momento de no ventilar públicamente las propuestas que vamos a plantear. Pero pueden implicar, por ejemplo, cambios en lo que ya se acordó entre Cabildo y el presidente de la República, por ejemplo, respecto al cálculo jubilatorio que es una de las versiones que está esta mañana en los diarios. Bueno, a ver, esto fue un proceso de construcción de todos los sectores que empezó la semana pasada. Había muchísimas propuestas, algunas de las cuales se descartaron. coincidimos todos en un conjunto menor de las que originalmente se plantearon. Y bueno, originalmente sí, había propuestas tendientes a, no sé si cuestionar el acuerdo que se alcanzó con Cabildo Abierto en cuanto a la base de cálculo, pero sí quizás a darle otro giro y aquí me quedo porque si no les voy a anunciar las propuestas. ¿Pero eso se quedó dentro o fuera de las propuestas que están ahora? Bueno, no, 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 no quiero, francamente, les pido disculpas, pero estarían cumpliendo el compromiso que hicimos ayer todos los legisladores, ¿no? No, está bien, lo que pasa es que la pregunta apunta si va a ser necesario reabrir el acuerdo con Cabildo Abierto, o sea, así como cuando se subió Cabildo Abierto, se bajó el partido colorado y dijo necesitamos más tiempo, si puede implicar que Cabildo Abierto diga lo mismo ahora y entonces empezamos con la historia sin clic. No, pero en relación a la propuesta de la base de cálculo, yo no tengo duda que Cabildo Abierto va a estar de acuerdo con lo que nosotros planteamos. O sea que hay un planteo sobre la base de cálculo. Bueno, excelente conclusión. Hay otro tema que es el, pero era sobre la base de cálculo. No, no, dale, dale. Que es el diputado subía, ya había dicho que no iba a votar antes de que pasara todo esto con Cabildo Abierto, se decía que se perfilaba para no votar, su gran crítica era que la rebaja al IAS era muy leve, decía que el 8% era prácticamente una rebaja simbólica. ¿Puede haber una propuesta en el sentido de que esa rebaja sea mayor para que su vía vuelva a estar entre los que votan la reforma? Bueno, nosotros no vamos a tomar una determinación sobre las propuestas simplemente para hacer que un diputado cambie su opinión. Vamos a apoyar una iniciativa si entendemos que es positiva. Bueno, la propuesta de rebaja y tender hacia la eliminación del IAS es una propuesta del Partido Colorado desde hace mucho tiempo, desde que se creó el impuesto de toda la coalición en campaña electoral. Todos los candidatos de la coalición expresaron no derogar de un día para el otro porque el IAS recauda 250 millones de dólares. No se puede ser tan irresponsable fiscalmente, pero sí tender hacia eso. En gran medida el gobierno con los últimos anuncios tributarios claramente hay alguna medida vinculada a ir reduciendo ese impuesto y es cierto que en la consideración de las propuestas el diputado subía particularmente puso en el centro del debate la rebaja del IAS ya que se trata de una ley que tiene que ver con su sustentación y el IAS es uno de los elementos de financiación de la seguridad social. Es una de las propuestas que estaba no voy a decir si finalmente es la que le va a formular el partido al presidente. Las nuevas propuestas concretamente del partido colorado apuntan a reducir el déficit previsional o van dirigidas a beneficiar a los jubilados con miso cabildo abierto. A ver, acá tenemos que partir de la base de que para nosotros el proyecto estaba cerrado antes de esta última negociación porque así lo expresaron los líderes de los partidos el 17 de octubre cuando se reunieron en la torre ejecutiva con el presidente de la república. Nosotros votábamos la reforma previa a esta última modificación. Lo que ocurrió fue que a partir de que se generó esta modificación que alteró uno de los pilares del sistema que era la base de cálculo del haber jubilatorio nosotros legítimamente lo que expresamos bueno si se modifican las condiciones las reglas de juego que nosotros nos habíamos seguido a ellas porque en toda la negociación desde que se empezó a discutir el proyecto no hablamos nunca de alterar eso que era inmodificable según todo el mundo decía. Pues bien a partir de esta nueva realidad se reabre la discusión y nos permite empezar a analizar otras cuestiones parecía que aquello que era inmodificable y que iba a poner en juego la sustentabilidad no lo era tal entonces nosotros aprovechamos esta instancia que se genera para mejorar el proyecto por supuesto que tiene las propuestas que nosotros estamos planteando algún costo algún costo pero que es muy muy medido en relación al costo de esta propuesta de 25 años que se calcula en el entorno de los 300 millones de dólares lo nuestro es mucho más modesto y claramente no va alterar la sustentabilidad del proyecto ni va a insumir un gasto mayor al gasto que ya se generó con O sea compromete el ahorro previsto hasta el momento para beneficiar a los jubilados en poca cantidad Nosotros lo que procuramos con este planteo es tener una mejor reforma de la seguridad social y por supuesto todas las medidas tienden a beneficiar a los trabajadores de hoy futuros jubilados Lo que no me queda claro es si entiendo que usted no formaba parte directa de las negociaciones que estaban en el seno de la comisión pero en definitiva el partido colorado llevó un montón de propuestas casi 50 de modificaciones en el último tramo de discusión en la comisión de diputados si tenían propuestas que en definitiva no alteraban sustancialmente la sostenibilidad del sistema porque esas propuestas no fueron parte de esa instancia Bueno porque nosotros acordamos un proyecto que fue el proyecto que llegó al parlamento y en ese contexto una de las cosas que se había señalado bueno uno de los preceptos de las negociaciones no aumentar más el gasto fiscal del proyecto pero si de un momento a otro aumenta 300 350 millones de dólares bueno cambian también las reglas de juego porque no solo hay una alteración de uno de los pilares que es la base de cálculo sino que hay también un costo adicional al costo establecido cuando se hizo el acuerdo de la torre ejecutiva por tanto nosotros el razonamiento que hacemos es bueno si se abre la discusión si se altera una base de cálculo que era un pilar del proyecto si hay adicionalmente un gasto de en el entorno de los 300 350 millones de dólares más bueno creo que estamos legitimados para hacer otras propuestas que cuesta mucho menos y que puede enriquecer mucho más la iniciativa lo preguntaba porque también parte de la discusión que se había dado por lo menos públicamente era no entre el sistema político sino a nivel de periodismo y en redes que era esto que estaba haciendo el partido colorado si en definitiva no terminaba siendo como una puesta en escena de un malestar legítimo porque se vieron sorprendidos o entienden que se vieron sorprendidos en su buena fe y apareció aquella expresión de los nabos de siempre entonces bueno marcar el perfil de que no les gustó cómo se llevó adelante esto más allá de lo que terminen logrando en la negociación porque en el fondo nunca estuvo en duda que ustedes terminarán votando la reforma bueno por supuesto a ver nunca estuvo en duda porque nosotros desde un primer momento manifestamos la intención de votar pero esto que estamos haciendo no es un capricho del partido colorado no es simplemente un posicionamiento para marcar un descontento es un cambio real en las reglas del juego que nosotros interpretamos porque reitero si venimos dos años discutiendo bajo determinados parámetros si suscribimos un acuerdo todos los líderes políticos salen y en la vereda de la torre ejecutiva dice que están todos de acuerdo cabildo abierto dice bueno que se han contemplado todos los aportes que se han hecho y cinco minutos antes de determinar de votar la iniciativa se nos dice que se altera un pilar fundamental y que hay un mayor gasto que insumiría el proyecto bueno nosotros decimos bueno vamos a parar un poco la pelota y vamos a rever otras cosas que antes nos amputamos la posibilidad de proponer justamente respetando las reglas de juego que nos habíamos impuesto para negociar un detalle muy chiquito Felipe recién tú dijiste que los cambios que va a introducir ahora el partido colorado que va a proponer es para conseguir una mejor reforma el partido colorado entiende que una mejor reforma de la seguridad social es aquella que beneficia más a los jubilados por supuesto es una reforma que beneficia a los jubilados y que a la vez es sustentable porque ¿por qué se hace la reforma? porque si no hacemos una reforma se estima que en muy pocos años se van a destinar 13 puntos del producto bruto interno a la seguridad social y lo que busca esta reforma justamente es que sea sustentable es que se pueda pagar es que nuestros hijos y nietos puedan jubilarse es que no se desfinancie el sistema de previsión social por eso no se trata tampoco de hacer una reforma demagógica sino que se trata de hacer un equilibrio entre que sea una buena reforma para los trabajadores y que a su vez permita que el sistema se sustente a sí mismo en todo esto que pasó en los últimos días con este malestar que se generó en el partido colorado por este acuerdo entre el presidente y Manini y retomo un poco lo que te decía Nico con tu tweet sobre los nados de siempre que fue bastante largo y planteaste bastantes cuestiones como una de las que planteabas era esto que se modificó lo inmodificable y después ponías los acuerdos bilaterales en temas tan delegados no son buenos pues generan la exclusión de los socios hoy en el diario El Observador el Ministro de Trabajo Pablo Mieres dice concretamente no es verdad cuando se dice que esto fue un acuerdo entre la calle y Manini y dice después el presidente no actuó solo un diálogo permanente conmigo y con Sanguinetti es decir Sanguinetti evidentemente estaba al tanto de estos cambios nunca se los trasladó a ustedes Sanguinetti como secretario general del partido estaba informado de estos cambios el presidente de la república en semana de turismo cuando se generaron estas conversaciones telefoneaba a Sanguinetti permanentemente para informarle cómo iban las negociaciones con Manini pero una cosa es estar informado de lo que se está negociando y otra cosa es negociar son cosas diferentes y eso es lo que dijimos nosotros el partido colorado no participó de las negociaciones no estuvo sentado a la mesa pero Sanguinetti sabía qué era lo que se estaba negociando entre la calle Sanguinetti yo no tengo el grado de detalle de conocimiento de Sanguinetti pero Sanguinetti estaba al tanto de las conversaciones con el senador Manini y así lo trasladó a Ciudadanos y a otros integrantes del partido siempre dijimos eso no es que nos enteramos por la prensa de este acuerdo pero reitero son cosas distintas una cosa es estar informado como hizo el presidente de la república con Sanguinetti y con Mier otra cosa es negociar es ser parte del acuerdo de eso no fuimos y que decía Sanguinetti a medida que le iban informando como venía la cosa bueno yo no 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 conozco el detalle de las cosas que decía Sanguinetti pero me parece que Sanguinetti simplemente bueno tomaba nota de las de las cosas que se le iban comentando y creo que auspiciaba la posibilidad de que se concrete la reforma de la seguridad social que es el gran anhelo del partido colorado desde siempre como cayó la no no pensé que ibas a decir algo iba a preguntarle si con este paquete que van a presentar dejan de ser los nabos de siempre bueno eso es es una analogía que yo hice no 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 la no la no la quise referir a los colorados como como los nabos de siempre simplemente puse analogía de un libro que seguramente ustedes conocen a nosotros lo que no nos satisfizo fue la forma en que esto se dilucidó porque hubiéramos preferido que estas negociaciones se generaran en torno a una mesa en donde estuvieran representados todos los partidos que nos hubieran permitido intercambiar con con Manini sobre estos asuntos cuando se generan en en decisiones tan trascendentes negociaciones bilaterales el que queda fuera de la mesa queda excluido y francamente además cuando se alteran principios que parecían tan importantes que se modificaban alteraban un proyecto a nosotros no nos gustó la forma no nos gustó la forma y bueno ojalá esto sirva como aprendizaje para bueno manejarse de otro modo de aquí al futuro para el presidente para la forma en la que negocia o trata con los miembros de la coalición el presidente yo no lo personificaría en el presidente yo diría que es la forma en que se tiene que manejar la coalición pero bueno decidirá por el presidente obviamente o sea y el presidente es mano en estos temas y nosotros entendemos que tiene toda la legitimidad para establecer cómo funciona la coalición en la medida que este punto no fue uno de los temas abordados previo al vertage no hablamos de la forma en la que iba a funcionar la coalición hablamos del fondo de las propuestas del compromiso por el país es absolutamente legítimo que el presidente se maneje así lo que nosotros venimos diciendo desde el año 20 es que sería bueno que exista un ámbito de intercambio de diálogo que lamentablemente no sea volviendo al rótulo varios integrantes del partido colorado manifestaron sentirse incómodos con el epíteto de los nabos de siempre ¿tú te arrepentís de haberlo planteado? a mí nadie me ha expresado eso más bien todo lo contrario bueno Carmen Sanguinetti en este programa dijo que le parecía inadecuado bueno está bien es una opinión a mí no me la expresó entre otros también que hemos consultado igual pero no te arrepentís de haber rotulado a su partido como los nabos de siempre yo no sé si los que critican eso leyeron el libro lo que pasa pero había una ambigüedad con el juego ¿no? del titular más allá de leer no pero hay que leer el libro para entender yo no me estoy autoinsultando ni estoy diciendo que todos los colorados uno no está claro pero bueno había un juego haciendo una analogía literaria ¿cómo cayeron las declaraciones o mejor dicho la columna en el país de Pedro Borraverri llamando a que los colorados no voten la reforma? es una opinión legítima de Pedro no es la posición de la bancada todos los legisladores de la bancada del partido colorado tanto diputados senadores ayer bueno ratificamos que el camino es hacer todos los esfuerzos porque haya reforma por eso estamos planteando estas iniciativas capaz que me estoy como anticipando y sacando conclusiones que no se deberían en todo caso me corregís pero en el partido colorado hay muchos que están esperando que Pedro Borraverri tome la decisión de ser candidato él ha manifestado por lo menos lo que se ha sabido que no por lo menos no está dando señales positivas más allá de estas columnas donde opina sobre temas de coyuntura frecuentemente ninguno de la bancada de diputados o senadores del partido colorado entonces recogió el guante de esa columna y lo puso arriba de la mesa en la discusión de ayer ninguno ninguno de los senadores y diputados presentes planteó eso más bien todo lo contrario yo creo que es muy bueno que Pedro Borraverri vuelva a la política activa sería buenísimo para el partido colorado que él sea candidato yo particularmente lo deseo como creo que lo desea la enorme mayoría de los colorados la presencia de Pedro dinamizaría la interna colorada yo quiero que vuelva yo no voy a trabajar para su candidatura si él resuelve ser candidato ¿para qué candidatura vas a trabajar? bueno resolveremos oportunamente pero sería muy bueno para el partido que él vuelva incluso que le podamos con otra candidatura ganar la interna eso dinamizaría mucho la interna del partido ¿lo ves viable ganarle una interna a Borraverri con los candidatos que hoy podemos imaginar? yo creo que sí ¿cuál es el que le puede competir mejor? bueno no estamos todavía en tiempos de candidaturas pero seguramente podamos articular una propuesta política con un candidato que seduzca que convoque yo creo que es fundamental para el partido pero en esta etapa ir por el camino de la renovación renovación que ha quedado trunca renovación que con Ernesto Talvi promovimos que lamentablemente se frustró pero que hay que avanzar hacia eso y bueno yo voy a estar en eso trabajando por la renovación otro tema en el que has estado activo en los últimos días ha sido por ejemplo respaldando la decisión de secundaria en torno al sumario al director de IABA ¿cómo has visto que se ha dado esa discusión y cómo ha escalado el tema? es un episodio realmente insólito surrealista porque tengamos presente todo esto se genera porque las autoridades secundarias resuelven poner una rampa en la puerta de acceso al edificio por Eduardo Acevedo donde desde hace algunos años desde que se abrió la puerta de Rodó funciona el local del centro de estudiantes y bueno y a partir de ese episodio y de la intransigencia de los integrantes del gremio de ceder ese espacio se genera toda esta situación realmente insólita lo que demuestra una falta de empatía terrible ¿no? porque es necesario poner una rampa porque el ascensor está roto hace un tiempo y porque muchas personas muchos estudiantes con problemas de accesibilidad no pueden subir a la puerta baja bueno ayer justamente estuvieron los estudiantes ya decían que eso no no inhibe que es necesario que los edificios sean accesibles pero que justamente en este momento no había estudiantes con problemas de accesibilidad y así lo hubo en años anteriores de hecho si uno rastrea hay una nota del 2014 que hablaba de que este ascensor daba problemas y que hay un funcionario que subía a una alumna por las escaleras para que pudiera acceder a los laboratorios o al salón que en este momento no hay hay normativa Nicolás hay normativa nacional o sea hay normativa que exige que los edificios públicos sean accesibles más allá de si hay o no hay en este momento lo puede haber el año que viene pero la justificación de todo el conflicto es absurda y queda además reflejada en el acta famosa el 30 de marzo donde se reúnen los inspectores se reúnen los estudiantes se reúnen el director y la subdirectora que hay una intransigencia absoluta de los estudiantes porque ahí se les plantea les damos otro lugar otro salón ustedes están en una puerta de ingreso y la justificación de los estudiantes no nos vamos bajo ninguna forma de este lugar ¿por qué? bueno porque por acá se entraba la dictadura yo fui estudiante del diablo en la década del 90 y entraba por ahí entraba por la puerta de Eduardo Acevedo ¿y qué se genera a partir de todos estos episodios? bueno queda en evidencia un director que incumple las directivas de sus jerarcas superiores ¿no? en el acta también el director frente a las inspectoras que son sus superiores dice claramente que él no va a acatar las resoluciones de secundaria que él no va a cumplir que él va a evaluar si es viable o no o sea que el director establece qué es lo que cumple y qué es lo que no cumple entonces el sumario se justifica porque hay un abierto incumplimiento del director a las directivas que se le instruyen ahora teniendo en cuenta lo grave de la sanción ¿no? porque son una separación del cargo no es una sanción bueno esa es una linda discusión y si te sacan la mitad del sueldo es una sanción no es una sanción mientras se hace el sumario el sumario el sumario es el inicio de un procedimiento tendiente a establecer la responsabilidad disciplinaria ¿qué pasa? cuando hay una situación grave como esta porque ¿qué es lo que ocurrió aquí? la jurídica de secundaria vio esa acta en donde el director con su firma ratifica que no va a cumplir lo que le están diciendo sus superiores y se pone del lado de los estudiantes eso es abiertamente una sanción grave y las sanciones graves según el decreto 500 o la ordenanza 10 como se le llama en la ANEP son con retención de medio sueldo y con con suspensión o sea que es preceptivo cuando hay una falta grave retirar al funcionario y retirarle también los medios sueldos secundaria no tiene o la dirección general secundaria no tiene la potestad de disponer si es con retención del salario o no o sin la retención del salario digo por yo no me gusta ser demasiado reiterativo pero secundaria ya tiene un antecedente donde le retuvo el sueldo a docentes varios casi 10 9 por un hecho que no habían cometido y entonces los tuvieron sin trabajar cobrando la mitad del sueldo después se le restituyó pero tuviste que sobrevivir esos 6 meses por algo que fue a todas luces incorrecto de acuerdo a las conclusiones que llevó la propia secundaria entonces capaz que conviene ser más cautos para la próxima y no tomar medidas desproporcionadas lo mismo pasó con la directora del liceo de salto recordanos el caso por esa charla sobre el aborto que informó la diputada del MPP del departamento de salto a la ministra de educación y recordemos que en el gobierno anterior en el gobierno anterior el TCA revocó también esa decisión o sea errores hay antecedentes para hacer errores jurídicos siempre hay lo que en este caso existe es un informe de los servicios técnicos porque Cherro que es la directora general de secundaria no es abogada ella se remite a lo que le dicen los profesionales a lo que le dicen sus servicios y sus servicios le dicen miren el director del IABA vulneró la ordenanza 10 el estatuto del funcionario docente donde establece que una de las obligaciones de los funcionarios docentes es cumplir las directivas que se le imparten violó también el estatuto del estudiante que dice el estatuto del estudiante que es del 2005 el estatuto del estudiante dice que el director tiene que bregar porque las instalaciones de los centros educativos estén en buenas condiciones y todos vimos las imágenes del salón gremial nos enteramos que el director no tenía llave no tenía llave de esa dependencia o sea había un director que era más un integrante del gremio de estudiantes que un director del liceo entonces yo creo que lo que hizo secundaria fue actuar acorde a derecho y después todo lo que se generó es un tsunami en una cuchara sopera francamente porque hubo una fenomenal manija de la FENAP del Frente Amplio fueron legisladores fueron diputados y senadores del Frente Amplio a la ocupación a dar manija Fernando Pereira el Frente Amplio sacó un comunicado diciendo que esto nos hace acordar a las peores épocas de la dictadura lo mismo Carolina Cosellamanduorsi o sea están armando toda una tormenta en un vaso de agua sobre un tema que es un tema de estricto cumplimiento de lo que son las directivas que se le imparten a un director Felipe me interesa centrarnos en la normativa del estudiante en el reglamento el estatuto del estudiante que como bien decís se aprobó en el año 2005 en el primer gobierno de izquierda de nuestro país esto lo digo solo porque también ayer hubo hablando con Jerónimo el vocero del gremio de los estudiantes del diaba él mencionaba como que esto recién va a cambiar cuando ya no estén las autoridades de este gobierno al frente del país y en realidad bueno el estatuto que lo rige se firmó como decíamos en el gobierno de Tabaré Vázquez acá se constatan incumplimientos incumplimientos porque no está consagrado el derecho a que tengan en sí un salón gremial si tienen el derecho a hacer asambleas previa coordinación con la dirección a organizarse y tal pero no tienen el derecho a tener un salón específico para usar en sus actividades gremiales si pueden hacer asambleas colgar cartelería que no pinten las paredes que no rompan las paredes en fin que no inciten con mensajes de odio a distintas autoridades todo eso está redactado en el estatuto que se firmó en el gobierno de Tabaré Vázquez entonces ¿qué pasa ahora con el incumplimiento de este estatuto por parte de los estudiantes? bueno eso es parte de la investigación administrativa que se va a instruir recordemos que la decisión de secundaria primero fue la del sumario y la segunda claro pero eso es para el director yo me estoy refiriendo pero la segunda es la investigación administrativa justamente se van a valorar todos estos hechos que se han conocido y si hay algún incumplimiento si hay alguna vulneración de ese estatuto bueno eventualmente podrá tomarse alguna decisión pero a ver es evidente que hubo por parte del director incumplimiento de toda la normativa al respecto y de parte de los estudiantes también yo quiero entiendo cuando se plantea el tema del estado del salón que son unas paredes pintadas tampoco es que el salón está son unas paredes pintadas todos fuimos jóvenes y estudiantes y vos has participado en los gremios de tu facultad yo fundí un gremio en el liceo pero nunca tuve un salón en esas condiciones pero quiero decir cuando vos hablás del tsunami en la cuchara también podemos equiparar esto a un tsunami en la cuchara son unas paredes pintadas pero más allá de eso que igual podemos compartir que está todo pintado y todo rayado pero entonces que se pongan en el estatuto que se pueden pintar paredes de un edificio patrimonial porque eso hoy no está permitido está bien pero quiero ir un poco más salir de las paredes del coso que hace tanto ruido más allá de eso los alumnos dicen que hay un ascensor que está roto hace cuatro años por ejemplo que el edificio tiene roturas adentro que hay una malla sombra para sostener las cosas que se caen es decir que el edificio más allá del salón en cuestión está dañado por cosas que nada tienen que ver con los estudiantes que si son responsabilidad de en todo caso secundaria eso también tendría que estar poniendo sobre la mesa cuando estamos hablando de que el edificio está roto está dañado y hay investigaciones y hay un montón de cuestiones ahí como para solucionar es un edificio muy viejo el del Yaba casi un edificio yo creo que es de fines del siglo XIX tiene muchísimos años se construyó casi con la Universidad de la República y obviamente su mantenimiento es complejo y obviamente debe tener muchos problemas a resolver pero hace unos años hubo en el gobierno anterior una puesta a puntos se pintó la fachada se habilitó la entrada por Rodó que estuvo años clausurada todos los esfuerzos edilicios para mejorar los centros educativos la NEP lo está haciendo eso no está en discusión porque aparte no es el único el Yaba pero ese aquí no es el debate el debate aquí es que hubo por parte de las autoridades una intención de negociar con los muchachos y el director que debe ser el facilitador debe ser el que los haga entender de que tenía que cambiarse para poder abrir esa puerta se puso del lado de los estudiantes se fue a trincherar al salón gremial con los estudiantes entonces cómo se van a generar los consensos cómo se va a dialogar cuando la referencia docente de la institución no es facilitador del tema y seguramente la solución que se tomó no es la que va a solucionar porque las pruebas están a la vista no fue la que la que facilitó que se llegara a alguna solución bueno a ver la decisión que se tomó es la decisión que las autoridades entendían que es lo mejor reitero para darle accesibilidad que falta de empatía acá no estamos hablando de una decisión caprichosa de que se los quiere cambiar de salón para otro fin es para tener una entrada accesible al primer piso del liceo realmente ahora convengamos que la accesibilidad no es la accesibilidad total al edificio porque hay otro nivel que quedaría evidentemente sin accesibilidad y que parece que no arreglar ese ascensor es una política de estado que ha atravesado varios gobiernos si uno se pone a pensar cuál es el origen de esto y es no se puede arreglar un ascensor que se instaló en 2009 y que ya en 2014 daba problemas y que pasó todo un gobierno de 2015 a 2020 y no se arregló y estamos en el 2023 y la discusión es bueno armemos una rampa mientras le estamos pagando a una empresa para que haga el service de un ascensor que no funciona es como una cosa de locos es medio surrealista y en el 2014 ayer se daba cuenta de que ese ascensor lo arreglaba una empresa de onda sin ningún tipo de contrato con secundaria que venía lo arreglaba sin ningún registro de nada está bien pero supongamos que el ascensor ese es parte de la herencia maldita del frente amplio tuvieron años para poder arreglar un ascensor relativamente nuevo porque en 2009 tampoco es que haya cambiado tanto la tecnología y no lo han podido arreglar y ahora estamos hablando de si armamos una rampa porque el ascensor no funciona sigue sin funcionar bueno pero sin perjuicio de que el ascensor se pueda arreglar evidentemente es un ascensor que presenta varias dificultades perfecto es un tema a solucionar pero sin perjuicio de que haya un ascensor tiene que haber rampa tiene que haber rampa porque si el ascensor además se rompe tanto como se rompía desde hace tanto tiempo tiene que haber una segunda alternativa para que esas personas que no pueden entrar caminando al liceo es tan difícil de comprender lo que pasa que me parece que en esta discusión del lado del gremio estudiantil hay un par de argumentos que son de recibo que por un lado ellos están ahí porque no decidieron ellos se lo dieron se lo dieron entonces por un lado se lo dieron estamos acá porque nos lo dieron no es que invadimos esto por otro lado reclaman el ascensor hace años y no se lo arregla entonces en el marco de que hay una discusión en la cual y a mi me parece legítimo que secundaria decida bueno queremos rehabilitar esta entrada y ponerle una rampa pero como ellos tienen esos argumentos la sanción al director con la quita del 50% de sueldo parece un poco que quizás fue excesiva no se quiere ir a ese salón porque por ahí entraban en la dictadura los militares al liceo ese es el fundamento bueno pero ese es el argumento que está escrito en el acta para nosotros esa entrada tiene una carga simbólica por favor reitero yo fui alumno de Eliaba en la década del 90 y entrábamos todos por Eduardo Acevedo o sea también mucha gente demócrata entró por esa puerta a mi me parece todo muy absurdo pero más más absurdo fue todo lo que se armó en torno a este tema que pasó a ser un tema de primer orden a nivel político se hizo una marcha los estudiantes perdieron tres días de clase en Eliaba por este asunto y van a seguir perdiendo como un paro nacional y eso no es un error que habla de oscurantismo pero no tiene que ver con un error táctico donde en definitiva se fue escalando una solución que no pudieron solucionar no la escaló secundaria acá la escaló bueno gente que quiere aprovechar cualquier circunstancia menor para oponerse a la transformación educativa ese es el tema de fondo acá claramente ¿ese es el director? no 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 son todos los que han armado toda esta parafernalia fantástica ¿te parece que fueron fogoneados por los sindicatos de la educación? no tengas dudas no tengas dudas ya el día de la ocupación de los estudiantes reitero no solo estaba FENAPES dando manija que son especialistas para eso sino que estaba el Frente Amplio Fernando Pereira legisladores senadores y diputados o sea claramente aquí le están dando una manija a los chiquilines y los están usando ya vimos ayer la declaración política que hizo acá Jerónimo ¿no? cuestionando al gobierno diciendo esto no va a cambiar hasta que no cambie el gobierno no hay duda de que hay una fenomenal manija ahora no se sostiene ¿no? empezamos a repasar la normativa empezamos a repasar la actitud del director y me parece que no hay mucho que discutir pero para vos tampoco es absurdo que se le esté pagando una empresa por un service de algo que no funciona y que hace años que no funciona y que no haya como un proyecto claro y visible de que esté solucionado el tema totalmente absurdo es una irresponsabilidad es una irresponsabilidad del sistema y entre otras cosas la investigación administrativa va a tener que determinar por qué eso ocurre porque no pretendamos ¿no? que la directora de secundaria que tiene 308 liceos a su cargo sepa si el ascensor de un liceo funciona o no hay mandos medios que tienen que asumir responsabilidades por supuesto va a haber una investigación administrativa pero ya se decretó una investigación administrativa entre otros aspectos para determinar qué pasa con ese ascensor tan problemático lo que te decía hace un rato o sea si las paredes pintadas tienen que estar en la investigación administrativa evidentemente el estado del edificio entre otras cosas el ascensor roto hace 4 años tiene que ser una cosa fundamental porque todo parte de ahí porque por eso se quiere hacer la rampa bueno por eso pero vamos a ver de quién es la responsabilidad qué hizo el director del liceo en relación al ascensor qué hicieron las inspectoras qué hizo la inspección en relación a este ascensor pero hay cierta incoherencia en el espíritu de las autoridades de la educación que están peleando en el buen sentido de la palabra por poner una rampa cuando el concepto de accesibilidad dentro del liceo está trastocado hace años y nadie levanta un dedo o no bueno pero me parece que la idea de la rampa es justamente para encontrar una medida permanente de acceso porque por lo visto este ascensor es un ascensor muy problemático pero no es un ascensor problemático es un titular que no o sea todos circulamos vivimos más o menos en Montevideo o transitamos Montevideo se arreglan en el día los ascensores y no estamos en ascensores que se queden parados todo el tiempo este ascensor trae problemas desde hace más de 10 años algo tiene ese ascensor pongan otro y bueno seguramente quizás la solución sea poner un ascensor que funcione adecuadamente porque además tampoco se entiende mucho cuál es la decisión en relación a lo que dice Ana ¿no? se toma una determinación hay hasta una inspección de la asesoría o un informe de la asesoría técnica de infraestructura de secundaria en referencia a la necesidad de la rampa no sé qué dice si es a favor o en contra pero existe o sea se mandó a alguien para ver la accesibilidad del edificio y no está detectada la situación del ascensor o se detecta después y se empieza a hablar de la situación del ascensor después de eso ¿cómo se toma la determinación en el IABA falta accesibilidad por eso vamos a poner una rampa que nos lleve a un nivel y no salta que hay un ascensor que no une los tres niveles? bueno yo desconozco ese informe pero es evidente el tema del ascensor primero hay que arreglarlo coincido con ustedes no parece ilógico que un ascensor genere tanto problema y en segundo término hay que buscar además del ascensor otras alternativas por si pasa esto como pasa a veces con los ascensores pero digo no puede generarse a partir de una decisión de poner una rampa un conflicto de estas características me parece absolutamente desproporcionado y me parece que hay mucha gente aprovechando esta circunstancia por forgonear para dar manija y para oponerse a la transformación educativa como lo vienen haciendo desde que se empezó a discutir el tema muy bien diputado Esquipani muchas gracias por la palabra un placer muy amable gracias ahora